Dios les bendiga en esta preciosa tarde, les saluda Víctor García es un privilegio saludarle, estamos aquí en las playas de Puerto Cortés acompañado de este grupo de hombres que son un talentazo de verdad un privilegio haber trabajado con él, acabamos de terminar un proyecto maravilloso de mi cuarta producción y quiero presentarles al grupo halcón, los halcones verdad, mariachi los halcones de San Pedro Sula yo quiero presentarles a cada uno de ellos con su nombre hermano para que los conozcan más, yo sé que ya son conocidos pero ahorita van a ser un poquito más conocidos todavía y al final vamos a dejarles el contacto ahí por si los quieren contratar en sus eventos 15 años, bodas, cualquier otra cosa, el hermano de las trompetas verdad ¿cuál es su nombre? Santiago González Chávez el hermano de Santiago, su nombre hermano? Alexis Paz Alexis Paz, hermano de Abel Hernández ese es el bajo, el guitarrón aquí el hermano, el hombre de la vihuela Alan Castellanos tenemos al guitarrista también Jacobo Rosa hermano Jacobo, tenemos aquí a Pedro Méndez ¿acordeón qué es? La concertina la concertina pues aquí están los halcones de San Pedro Sula un privilegio haber trabajado con ellos el día de hoy y espero pues de que les sigan dando like a sus videos búsquenos ahí como los los halcones SPS los halcones SPS los halcones con H al comienzo ah, cabal ahí está hermanos, los dejo un privilegio, un saludo, un abrazo fuerte para todos muchas bendiciones les amo en el amor de Cristo hasta pronto y si Dios lo permite gracias gracias Gracias.